Hola chicos Buenas tardes, buenas tardes para mí Buenos días Vean lo que tengo aquí De la marca... Coyac Un balón de Coyac Y luego tengo otro Que es... Vale El típico boobaloo Boobaloo de fresa A veces no sé si hablo en inglés o en español Lo mezclo y ya está ¿Qué tal? How are you guys? ¿Qué tal? Voy a abrir este Este tiene líquido por dentro A ver qué pone aquí Tutti frutti Tutti frutti Bueno... Bueno... ¿Cómo habéis estado? Pues... Esto tengo que contar... Uy... Míratelo aquí Negro Vaya... Tela... He estado de viaje Hace poquito Y... Mira aquí me he quemado Con... Quitándome... El bigotillo Con una tiradita de cera fría Pues me pasé de la raya Le di... Pin... Pin... Y me quemé Literalmente Bueno... Que si no creo que... Suena En el micrófono Que he estado de viaje Me fui... Solita a Budapest Hace... Un... Un mes... Más o menos... La aventura era yo La verdad es que pues me lo pasé genial El año pasado me fui... A Roma y Venecia A Roma... A Roma y Venecia... O sea... Yo sola también... Ya que bueno... Decidí hace un tiempo... Que he visto y comprobado que el principio azul no existe... Pues me piro yo sola a tomar... A tomar... Entonces... El año pasado para mí fue una experiencia increíble... A Roma me gustó muchísimo... Tengo raíces de Italia... Y lo viví... No sé... Mucho... No cogí ningún transporte... Así que me lo anduve... Todo... Lo que pude y más... Y uno de esos días me fui a Venecia en tren... De y de vuelta... No sé si os lo conté... Bueno pues... Este año... He hecho lo mismo con Venecia... Con Budapest... Hungary... Budapest... Bueno... Iba un poco menos preparada... Esta vez fue un poco más... A lo loco... Y tampoco comentaba muy bien de la moneda... Pero bueno... De Florinto... Pero al final la verdad que... La gente es súper amable... Quien no sabe el idioma estaba en inglés... Mi hotel... Mi hostal estaba... En el centro... En el distrito 7... En el barrio judío... Muy cerquita de la sinagoga... No sé si habéis ido... Pero es que... Precioso... Y... Bueno... Evidentemente... La parte del Danubio... Sentarte ahí... Un tal puente de la cadena... Para mí fue mágico... La verdad... Además... Emocionalmente estaba un poquillo... Tocada... Entonces fue como muy... Muy mío... El viaje... Ya estoy pensando en el del año que viene... A ver dónde me puedo ir... A mejor Praga... O Estambul... Por lo menos uno al año... Internacional... Me gusta hacer... Me gusta mucho viajar... Lo que puedo... Lo que mi sueldo me deja... Y luego... Qué más de buena pena que puedo contar... No sé si habéis ido... Me fui con Ryanair... A la que la experiencia fue buena... Son vuelos un poquito más asequibles... Pero bueno... Llega al destino... Que es lo importante... Y... Bueno... Nada... Así que al hotel... El mismo día me fui directamente a andar... Andar y andar y andar... Los cuatro puentes... Según está... Enfrente del parlamento... Estar cerca... El puente de las cadenas... Lo cruzas... Qué precioso cruzarlo... Y a un lado... Viene a la iglesia de San Matías... Y por el otro lado... Enlaza directamente... Con él... ¿Cómo se llama? Bueno... No me acuerdo los nombres... De la mitad de lo que vi... Pero precioso... Pues... El nombre... Ay... Ahora se me ha olvidado... El palacio era... Sí... Está junto al frente... Y luego... Está... El puente de Isabel... Hay por ahí una... La... ¿Cómo se llamaba? Pita Jutka... Creo... La calle... De compras... Que da directamente al mercado... Todo lo ceba al mercado... A ver... Y el baño que valía un euro... Doscientos... Chuf... O chuf... No me acuerdo... Y... Y... Vaya... De noche... Es... Impresionantemente bonito... O sea... La parte... Pero toda la vista del parlamento... Con el... Aparte de Buda... Y la parte de Pist... Todo iluminado... Es para quedarte embobada... Mientela todo el rato... Hola... ¿Y vosotros qué tal? Sé que hace tiempo que no... Subo vídeos... Cada dos por tres... Estoy diciendo... Tengo que continuar... Tengo que continuar... Tengo que continuar... Bueno... Siempre me ocurre algo... No tengo excusa ninguna... Es la falta de tiempo... Sinceramente... Antes me dormía más tarde... O sea que... Me dormía muy tarde de madrugada... Y ahora intento dormir mis ocho horitas... Tengo pendiente... Yo no sé ni la cantidad de vídeos... De guantes... De dentista... Quiero repetir... Uno con gominolas... Otro comiendo... Me quiero poner a dieta por cierto... Pero no voy a hacer un vídeo comiendo lechuga... Así que me voy a tener que comer una hamburguesa... Qué pena... Oh no... So... Me voy a comer el otro chicle... Qué pena... Esto es como... Como un caramelo... Más bien vale... De Coyac... Supongo que tendrá chicle dentro... De Coyac... 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 No puedo hablar bien, pero es enorme. Me compré este enejo en Budapest. No sé compromiso ni nada, eh. No me caso con nadie. Solte la gente ya. Quiero hacer otro vídeo leyendo. Hace tiempo que no leo. Ahora estoy más tranquila. He pasado un año muy alterada emocionalmente. Así que ahora puedo oír un poco más. Paz y amor. Dejadme sus herencias abajo de vídeo así que... que se os ocurra. Mi hijo está muy bien, Alejandro. Está enorme. Cinco años y medio y me llega más arriba de la cintura. Y yo soy alto. Va a ser tremendo. Me lo iba a llevar a la playa este año en junio. Creo que me voy corta esto. Bueno ¿Qué pensáis de viajar solo? ¿Os da miedo? ¿Os da respeto? ¿Os lo hacéis habitualmente? ¿Os preferís viajar con amigos? A ver, con parejas, otro rollo, ¿vale? Pero bueno, hasta que llegue esa persona Con la que tenga esa complicidad Me voy sola Me voy de puta madre también Con amigos también, es más Por ejemplo, mi hotel estaba cerca de la zona de De bares, había un ambientazo Y digo, ay, quiero, quiero O sea, me tenía que volver a Madrid Y luego a Badajoz Donde vivo Estos chicos son una caca Porque es que luego Son súper pequeños No me dan juego para poder hacer Pompón ni nada O sea Son súper chicos Voy a tener que coger un súper chicle Para darle vuelta y vuelta Y puede hacer pompón Entonces quería iniciar un poco Para volver a hacer el video Joder, el que quiero Ah, semanal Pero claro, tengo un fin de alterno O sea, tengo un fin de con mi hijo Y un fin de Que estoy yo sola Y ese fin de no paro en casa Porque voy de fiesta No voy de cerveza Estoy pa' ahí todo el día Y tampoco estoy en casa No voy a hacer un video por ahí Me suena relajante Así que bueno Espero estar más en contacto con vosotros Leo los mensajes Sé que me seguís escribiendo Que me decís que me echáis de menos Es que me encanta leger Pero me da Me anima, ¿sabes? A seguir Haciendo vídeos Y Que muchas gracias A todos los nuevos suscriptores Que a pesar de no haber estado Un poco presente Han seguido subiendo Que aprecio mucho Todo vuestro cariño Y que nos vemos pronto